El libro del profeta Malaquías Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan ¿Qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto No vale la pena servir a Dios ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios Pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo Entonces los que temen al Señor hablaron unos con otros Y el Señor puso atención y escuchó lo que decían Y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos Ellos serán mi propiedad personal y yo seré indulgente con ellos Como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos Entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen Ya viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y malvados serán como la paja El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos Hasta no dejarles ni raíz ni rama Pero para ustedes, los que temen al Señor Brillará el sol de justicia Que les traerá la salvación en sus rayos Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra en la senda de los pecadores Ni se siente en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende, tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si alguno de vosotros tiene un amigo Y viene durante la medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes Pues uno de mis amigos ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde dentro el otro le responde No me molestes, la puerta está cerrada Mis niños y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Si el otro insiste llamando Yo os digo que si no se levanta Y se los da por ser amigo suyo Al menos por la importunidad Se levantará y le dará cuanto necesite Pues así os digo a vosotros Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque quien pide recibe Quien busca haya Y al que llama se le abre Que padre entre vosotros Cuando el hijo le pide pan Le dará una piedra O si le pide un pez Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión Si vosotros, pues, que sois malos ¿Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuánto mal vuestro padre celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan?